Compañeros, saludos, muy buena noche, los saludamos desde el Centro Comercial Unicentro, donde tenemos ya el inicio oficial y por supuesto con mucha expectativa de lo que ha sido esta décima vitrina inmobiliaria de la construcción organizada por Camacol Nariño, que tiene, digamos, grandes sorpresas para toda la gente que quiera adquirir vivienda propia. Estamos con la doctora Alejandra Lozano, quien es prácticamente la organizadora que se encarga de toda la logística de este gran evento para el suroccidente del país. Doctora Alejandra, parece que arranca bien la feria, ¿no? Sí, muchas gracias a ti, Paulo, por estar aquí, a toda la gente que nos está viendo. Arrancamos con contundente éxito. O sea, esto ha estado lleno desde por la mañana. La gente viene con toda la expectativa para hacer el recorrido completo en la vitrina inmobiliaria y de la construcción, poder conocer todos los proyectos, qué es lo que están ofreciendo nuestros constructores, los formales. Y, no, estamos muy contentos. Vino el Ministerio de Vivienda, tenemos una persona del Ministerio de Vivienda aquí dando toda la información sobre los programas de vivienda del Gobierno Nacional. Bueno, doctora Alejandra, hicimos el recorrido. Nos encontramos con el Ministerio, nos encontramos con las constructoras más importantes de la ciudad, nos encontramos con empresas de servicios públicos, una gran cantidad de asesores para poder qué comprar, cómo comprar la vivienda en paso. Cómo comprar, además que, mira, este es un evento tan importante, no solamente para el sector, sino para la ciudad. Quiere decir, es el momento para poder decidir la mejor decisión, o tomar la mejor decisión de compra, de inversión. Los que no tienen su vivienda, tenemos casas, parcelas, locales, bodegas, apartamentos, apartestudios. El Fondo Nacional del Ahorro está presente aquí, es afiliado a Camacol Nariño. Tenemos también una empresa muy importante de pasto, que tiene que ver con productos e insumos para el sector constructor. Trae el cemento Holcim, tenemos a Supergas de Nariño, IP Technologies. Tenemos otra que tiene grifería, duchas, porcelana sanitaria. Estamos muy, muy contentos porque tenemos de todo y la gente ha respondido. Este evento ha tenido mucha acogida y esperamos que nos visiten. Que venga, porque hoy vamos a hacer la inauguración a las 6 de la tarde y de ahí queda abierto, mejor dicho, viernes, sábado y domingo. Bueno, doctora Alejandra, había un cliente, un potencial cliente que preguntaba, ¿Puedo comprar el piso? ¿Puedo comprar los accesorios? ¿Puedo elegir el apartamento en un determinado sector de la ciudad? ¿Todo lo pueden encontrar aquí? Todo lo pueden encontrar, todo. Lo que te digo, productos, insumos para los constructores hay aquí. Hay también acabados, pisos o la que quiera conseguir vivienda o el que tiene una platica adicional y dice, ¿en qué lo invierto? Esta es la mejor forma de invertir su dinero, en un inmueble. Los esperamos. Estamos desde esta mañana a las 9 y media de la mañana aquí, en el Centro Comercial Unicentro. Los esperamos con todas las facilidades para que ustedes puedan tomar la mejor decisión de compra y de inversión. Doctora Alejandra, muchos éxitos y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Los esperamos. Bueno, muy bien. Aquí estamos nosotros en esta décima vitrina inmobiliaria y de la construcción Centro Comercial Unicentro, donde usted pueda encontrar toda la oferta para la compra de vivienda. Casa, apartamento, lo que usted quiera, lo puede encontrar en esta vitrina. Muy, muy importante. Hasta el próximo domingo. Los dejamos con más información en estudio. Feliz noche para todos. Gracias.